Buenos días, esta es la clase número 3 del curso Empleo de Radioisótopos en Investigaciones Biológicas. Esta es una materia del Doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y hoy tocaremos el tema de Interacción de la Radiación con la Materia. Recordemos algunos conceptos respecto de radiaciones. Las podemos clasificar por su naturaleza en radiaciones electromagnéticas y corpusculares, sea que se trate de ondas o se trate de partículas. Por su origen se pueden producir por cargas eléctricas en movimiento, por cambios de los niveles electrónicos, de los electrones en sus niveles electrónicos, o por modificaciones nucleares. En cualquiera de los casos implica un cambio en la energía de un sistema que emite energía sin necesidad de un medio material para su conducción. Y esto es la radiación. Como siempre en toda radiación tenemos un emisor, que es quien produce la radiación, un traslado de esa energía a través de un medio material o no material para interactuar con un sistema al que lo llamaremos receptor. Como hemos visto, el origen de algunas radiaciones es a través de cargas en movimiento, cosa que ocurre con las ondas de radio y las microondas. Y el efecto principal de estas radiaciones es la elevación de la temperatura del sistema receptor. Otras radiaciones electromagnéticas, como el infrarrojo, son producidas por cuerpos a diferentes temperaturas. Cuanto más alta es la temperatura, mayor la cantidad de radiación infrarroja. Y al interactuar con el receptor, su principal efecto es el aumento de temperatura. La luz visible y ultravioleta son radiaciones electromagnéticas de mayor energía y por lo tanto de menor longitud de onda. Se pueden generar por cuerpos que se encuentran a elevada temperatura y también por cambio de los electrones en sus niveles energéticos. Es decir, por desexcitación, tema que veremos en la clase de hoy. Si bien los efectos pueden ser variados, el efecto fotoquímico es un efecto importante en el cual la radiación induce la producción de un efecto químico sobre el receptor. Los rayos X se producen básicamente por procesos de reacción nuclear o por desexcitaciones electrónicas en cascada, como consecuencia muchas veces de procesos nucleares. Los efectos son efectos fotoquímicos, pueden producir ionización y generación de radicales libres. Un ejemplo de efecto fotoquímico es el que se produce cuando se hace una radiografía por interacción del rayo X con las sales de plata que se encuentran en la placa radiográfica. La radiación gamma se origina exclusivamente por reacción nuclear y los efectos que produce sobre el receptor son ionización y generación de radicales libres. Comenzaremos a ver en detalle los mecanismos de interacción de la radiación con la materia que superficialmente tratamos en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿cómo interaccionan las radiaciones con la materia? Acá tenemos dos emisores y dos receptores. En primer lugar, ya sabemos que un emisor puede emitir radiación de tipo electromagnética que cuando interactúe con el receptor va a inducir seguramente un cambio y que ese cambio va a deberse a alteraciones de las moléculas que se encuentran presentes. Si en el emisor se produce un cambio a nivel nuclear que genera una partícula, esta partícula también va a interactuar con las moléculas del receptor e inducirá un cambio, que podrá ser de la misma naturaleza que el inducido por las ondas electromagnéticas. Cuando una radiación, ya sea electromagnética o corpuscular, interactúa con la materia, puede producir básicamente dos tipos de efectos. Efectos ionizantes o no ionizantes. Acá lo esquematizamos. El efecto ionizante, cuando la radiación ingresa al receptor, produce a partir de las estructuras químicas que se encuentran partículas cargadas con signos contrarios, es decir, genera un par iónico, uno o más pares iónicos. Estos serían efectos ionizantes. Mientras que si la partícula, cuando interactúa, produce cambios pero que no implican la formación de carga, estos son efectos no ionizantes. Comenzaremos a introducir cuatro términos que son extremadamente importantes y que veremos de ahora en adelante, que surgen de la interacción de las radiaciones con la materia. Hablamos de penetración a la distancia que puede recorrer una radiación dentro de un receptor, dentro de un medio. La penetración es mayor si la radiación avanza más. Por ejemplo, si comparáramos, esto es una radiación, si comparáramos la radiación que estoy marcando acá con la radiación de abajo, la radiación de abajo es menos penetrante que esta radiación. La absorción, indicada por el coeficiente de absorción con la letra mu, nos indica cuánta energía se queda el medio en el cual está atravesando una radiación. La transferencia lineal de energía, abreviado como let, de sus siglas en inglés, nos indica cuánta energía se transfiere por unidad de longitud y el efecto biológico es qué ocurre sobre el sistema, si es un organismo vivo, como consecuencia de la absorción de energía y la penetración de la misma. Acá vemos tres radiaciones y esquemáticamente hemos representado por tres cuadrados rojos, como si fueran tres fotones de una radiación electromagnética o tres partículas de una radiación corpuscular. Cuando esta radiación llega a un medio, comienza a producir interacciones. A medida que va produciendo interacciones, la energía que traía esa radiación la va perdiendo, por lo tanto, en un momento determinado puede agotarse esa energía y hasta acá habrá llegado la radiación. Ha producido tres fenómenos que pueden ser ionizaciones o no, en este caso no estamos haciendo hincapié en eso, hubo tres fenómenos. La energía que traía la radiación fue absorbida por la producción de estos tres fenómenos. Eso determinó una determinada penetración en el medio y una transferencia de energía hacia el medio. Si comparamos la radiación de abajo, que está representada también por tres cuadrados, vemos que esta produce los efectos en una distancia más corta. Por lo tanto, decimos que esta radiación es de menor penetración como consecuencia de que tiene una mayor absorción y un mayor LED. El efecto biológico, ya veremos, estará más concentrado en esta zona. En esta radiación, también representada por tres recuadros, vemos que la cantidad de efectos producidos es menor a tal punto que no toda su energía se consumió en los efectos y parte de la radiación sale del medio. Estas radiaciones que producen poco efecto, que absorben poco los medios y es poca la energía que se transfiere si es bajo el LED, son radiaciones muy penetrantes y en general pueden entrar y salir de un sistema. Entonces, resumiendo, estos cuatro términos que vamos a trabajar normalmente van de la mano. Si una radiación es muy penetrante, es muy penetrante, quiere decir que avanza mucho en el medio, por lo tanto, es baja su absorción, es bajo su LED y va a ser bajo su efecto biológico. Como podemos ver acá, entonces volvemos a comparar, de las tres radiaciones que tenemos, esta radiación sería la de menor penetración como consecuencia de una mayor absorción, un mayor LED y el efecto biológico estaría concentrado en esta zona marcada por este rectángulo gris. Si seguimos con esta, esta radiación tiene un poco más de penetración como consecuencia de una menor absorción, un LED un poco menor y probablemente el efecto biológico que antes se concentraba en una zona que va a estar más dispersa. Y la última, como consecuencia de una interacción con un medio que absorbe poco y el LED es bajo, la penetración es muy grande, inclusive pudiendo obtener algunas radiaciones, algunos fotones o partículas saliendo por el lado contrario del sistema. Los efectos biológicos de las radiaciones se van a concentrar en la zona donde la radiación transfirió la energía al medio. Si un medio no absorbe nada de energía de una radiación, el LED será cero y el efecto biológico será nulo. Este es un concepto importante cuando una radiación atraviesa un sistema, el riesgo de esa radiación respecto al sistema biológico es prácticamente nulo. Mientras que si una radiación es detenida en un espacio muy pequeño, ahí toda la energía será transferida y el efecto biológico será importante. Muy bien, ya hemos visto entonces cómo se puede emitir una radiación. Tenemos dos tipos de radiaciones, electromagnéticas y corpusculares. Las electromagnéticas son producidas por carga del movimiento, temperatura o transiciones electrónicas y las corpusculares son reacciones nucleares. Lo que vamos a concentrarnos ahora es a estudiar en detalle y esquemáticamente cómo ocurre cada interacción con la materia. Acá hemos enumerado en siete ítems las diferentes interacciones que puede tener la radiación, ya sea electromagnético o corpuscular con la materia. Y acá tenemos en cinco ítems más lo que se puede producir luego de la interacción con la materia. Los iremos viendo uno a continuación del otro. Empezaremos con el primero que es la excitación electrónica. Siempre en todos los esquemas tenemos igual. Este rectángulo color celeste es nuestro emisor de radiación que puede ser cualquiera de los fenómenos que ya hemos visto. Entonces, cuando se produzca acá un fenómeno que emite una radiación, esta radiación va a viajar. Si choca contra un electrón del átomo va a producir lo que se conoce como excitación electrónica, que es la excitación electrónica que es la subida de un electrón a un nivel de mayor energía más alejado del núcleo del átomo. Pasemos al efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es similar. Acá tenemos nuestro foco emisor. Este foco emisor sufre algún cambio que emite una radiación. Cuando la radiación choca contra el electrón, este electrón es expulsado del átomo. La diferencia es clara con respecto a la excitación electrónica. En la excitación electrónica el electrón quedaba dentro de los niveles energéticos del átomo, mientras que acá es expulsado como un fotoelectrón. Pasemos al efecto Compton. El efecto Compton es una mezcla de los dos que hemos visto. Se produce en el emisor un cambio que emite la radiación y esto genera dos cosas. La interacción con el electrón genera un fotoelectrón y un nuevo fotón. Veremos nuevamente el proceso. Acá tenemos... Vayamos al efecto Compton. Tenemos el foco emisor, emite la radiación. Cuando interactúa con el electrón, esto se transforma en un fotoelectrón, pero sobra energía de la radiación que genera un fotón secundario, como podemos ver en este esquema. Vayamos a la formación de pares o materialización. La formación de pares se produce cuando se genera energía en un foco emisor que interactúa con el átomo. Al interactuar con el átomo, fundamentalmente con las fuerzas nucleares, este fotón se transforma en dos partículas, que son una partícula con carga negativa, que es un electrón, y una partícula con carga positiva, que es un positrón, que se expulsan y entonces en este caso vemos que tenemos un efecto ionizante porque se han formado partículas cargadas. Veamos la formación de radicales libres. La formación de radicales libres es lo mismo. Tenemos un fotón que interactúa con una molécula, por ejemplo la molécula de agua, y esta molécula de agua se rompe generando un radical oxidrilo, que podemos identificar por tener un electrón desapareado, y un radical hidrógeno. La agitación térmica es otro proceso, en general producido por las ondas de radio, microondas y ondas infrarrojas, que cuando interactúa con una molécula le aumenta su energía cinética, ya sea de traslación o agitación, que se refleja en un aumento de la temperatura. Y las radiaciones corpusculares también pueden producir ionización. Supongamos que este es un emisor de radiaciones corpusculares, por ejemplo una partícula alfa, cuando la partícula alfa pasa cerca del átomo por tener carga negativa, puede arrastrar electrones, dejando al átomo con menor cantidad de electrones y por lo tanto transformado en una partícula cargada. Por eso las radiaciones de tipo corpuscular, debido a su carga y a su masa, no necesitan ni siquiera chocar con los electrones, simplemente al pasar arrastran a los electrones produciendo ionización. Veamos ahora qué consecuencias puede traer las interacciones anteriores. Como vimos, vamos a ver ahora la desexcitación y los fenómenos de fluorescencia y fosforescencia. Como ya vimos, un emisor podía sufrir cambios que emitía una radiación. Al interactuar con un electrón, éste se excita. Y luego puede producirse lo que se conoce como el fenómeno de desexcitación. La desexcitación es la caída de un electrón nuevamente a un nivel de menor energía y la emisión de un nuevo fotón. Esto es lo que se conoce como desexcitación. Es un proceso que continúa a la excitación. Ahora, este proceso de desexcitación puede producirse de dos maneras, conocida como fluorescencia o fosforescencia. Veamos acá la diferencia entre la fluorescencia y la fosforescencia en dos esquemas. Como vimos, una radiación electromagnética que actúa sobre un electrón puede producir una excitación, una desexcitación y una emisión de un fotón. Esto es la fluorescencia. La caída del electrón es inmediata a la excitación. Si pasamos a la fosforescencia, la fosforescencia es similar. El electrón sube, pero permanece más tiempo en este sector antes de caer. Luego, cuando el electrón caiga, hará el mismo proceso. La diferencia está en el tiempo que tarda y que permanece el electrón en la órbita de mayor energía. En ambos casos, el fenómeno es exactamente igual. ¿La diferencia cuál es? El proceso de caída a la órbita inferior es inmediatamente consecutivo al proceso de excitación, mientras que acá el electrón puede quedar tiempos importantes y habiendo un retraso entre la onda incidente y la onda que sale como proceso de desexcitación. Es importante tener presente que, por ejemplo, en este caso, si el electrón saltó del nivel 1 al nivel 3, requirió una cierta energía y la que liberó, si cayó del 3 al 2, va a ser menor. Por eso acá podemos ver la longitud de onda de la radiación incidente es más chica que la longitud de onda de la radiación que se emite como consecuencia del proceso de desexcitación. Otro proceso importante que se produce luego de la interacción con la materia son las que se conocen como radiación de aniquilamiento. La radiación de aniquilamiento, ¿qué se puede producir? Se puede producir de diferente manera, pero una alternativa es cuando tenemos un foco emisor, por ejemplo, que emite un positrón. Cuando este positrón interactúa con un electrón de las órbitas de los átomos, se aniquilan ambas partículas y se generan dos fotones que se dirigen en sentidos opuestos. La radiación de aniquilamiento es el principio de funcionamiento de la tomografía por emisión de positrones de utilidad en la medicina. Y por último veremos la emisión de electrones Auger. La emisión de electrones Auger consta de lo siguiente, es una combinación de procesos que ya conocemos. Acá tenemos un foco emisor que emite una radiación, interactúa con un electrón, este electrón se excita, luego se desexcita y cuando se desexcita emite una onda, pero si esa onda choca con algún electrón propio de la corteza, ese electrón va a ser emitido como un fotoelectrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!